Música Nosotros los artistas, post pandemia, tenemos que haber cambiado necesariamente. Nos volvimos a unir en los escenarios ya cambiados. Y es así que nace la idea de realizar esta nueva megaproducción que se llama El Altar del Sol. Consta de este homenaje al Perú, que es una celebración a la vida, porque tenemos que seguir haciendo cosas. Tenemos que seguir abrazándonos con el público y sentir las ganas de hacerlo con las fiestas patronales. Es así que El Altar del Sol creo que lleva consigo no solamente este homenaje al Perú, sino trae consigo todo este acto de fe de los peruanos. Estas ganas de construir un nuevo país. Y trae entonces consigo cuatro momentos importantes en el espectáculo. En la parte costeña, nuestro señor de los milagros, figura emblemática, maravillosa, que nos remece solamente su nombre, nos remece, nos hace temblar, nos hace... Mira, y siendo creyentes o no, valses, tonderos, festejos, amacuecas, marineras. Luego viene un homenaje del señor de Coyeriti, nuestro señor de Cusco, que camino a la Oxandate, lleva estas cruces, llevando consigo, para mí, un homenaje de la sierra del Perú, del Ande del Perú, como símbolo. Y rendimos homenaje también a la Amazonía nuestra, a través de San Juan Bautista. Simboliza esa fiesta, esa algarabía de la Amazonía del Perú. Y cerramos con la parte de la zona altoandina y nuestra Virgen de la Candelaria. Con nuestras borenadas y nuestros caporales puneños. Para finalizar el espectáculo, por supuesto, los carnavales. A Purímac, presente que es la tierra de mi madre, Cajamarca, con esos bellísimos carnavales. Y Arequipá, que es la tierra de mi papá. Así que, de alguna manera, también rindo homenaje a mis padres y rindo homenaje al Perú, terminando en una fiesta cultural. Creo que es un espectáculo muy interesante. Creo que es un espectáculo lleno de vida, de celebración, de fe y de esperanza para el Perú. De un cambio esperamos siempre positivo. Es un espectáculo que se va a dar en una joya arquitectónica de Lima, que es el Teatro Segura. Y lo estamos realizando con grandes músicos y danzantes del país. 300 artistas en escena. Este espectáculo, además, que está proyectado y hecho con mucho amor, en lo recaudado, es como un amor inmenso para Didahuasi, que es uno de los lugares que alberga niños y jóvenes, cuya salud se ve beneficiada con este amor de todos nosotros, a través de estos pequeños gestos que engrandecen a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el país. Gracias. 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 Vamos a hacer ahora unos carnavales. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Felicitar. Acércate un poco, Erika. A mi equipo técnico de Panamericana Televisión. Hablábamos sobre el equipo, sobre los sonidistas. Hablábamos de los músicos espectaculares. Hablábamos de toda una sincronización de lo que se trabaja esta mujer maravillosa para que salga perfecto a sus hogares. Gracias. Gracias. Forul. Gracias. Para mi director. Para Angel también. Para Vicente, nuestro jefe de sonido. Para Alejandro, para Fernando Rivera, para Shena, para todos los camarógrafos, Luminitos de Panamericana Televisión. Qué gran trabajo. Mientras que usted, nuestra Fabiola de la Cuba y todos sus bailarines brillaban, ellos hacían brillar mucho más con todos los juegos de pantallas que hacían. Quien pido un fuerte aplauso a todos mis camarógrafos, directores espectaculares. Maravillosos. De lujo. De lujo. Ahora sí. No, no. La puesta de escena es impresionante. Los camarógrafos, directores, ya saben, América Televisión, Latina, todos pueden venir a tomar un curso aquí, a Panamericana Televisión, de cámaras, de tiras de cámaras. Inducción. Inducción, verdad que decirles, bueno, decirles pues el elenco. Esto es apenas una gotita de lo que van a ver en el Gran Teatro. Cuéntales al país, mi reina. Bueno, primero antes agradecerte, como siempre, esta ventana importantísima para nosotros, los artistas. No quiero, no soy de las personas que andan adulando a nadie, pero para nosotros siempre, en los eventos que hacemos, hay un antes y un después del estar aquí contigo. Y gracias por eso. Gracias porque nos permite mostrar el trabajo nuestro y das un impulso muy, muy grande al trabajo nuestro. Por eso, cuando hablamos con Pepe y le dijimos, gracias por esa oportunidad de estar aquí, porque sabemos que después de esto nosotros nos garantiza una sala llena. Gracias por esa discusión. Oh, qué lindo, qué lindo. Gracias por eso. Gracias por eso, porque sabemos que este impulso es enorme para nosotros. Gracias por eso. Porque el público responde después de estar aquí. Mira. Gracias también. Perdóname, lo que dice Fabiola de la Cuba, es verdad que es un regalo para mí, que ella sabe que se presenta acá y ella dice, me garantiza una sala llena, ya está llena. No voy a tomar nombres, pero las grandes estrellas que se presentan al sábado con Andrés, es bien buscado este sábado con Andrés, porque una vez que se presentan, ya está vendido. Mira, las chicas de producción me dicen, las estadísticas dicen que antes de Andrés hay tantas entradas vendidas, después de Andrés llenamos. ¡Están lendo! ¡Lendo, está lendo! ¡Lendo, gracias! Bueno, pero además de ello, lo cual de verdad para nosotros es... Fabiola, tienes que perdonarme. Sí. Pasa ahora, Ángel, lo que pasa es que soy muy rígido y ya me avisan, tomo cuatro pastillas para el corazón. ¡Oh, por Dios! Y de verdad que tú sabes que tomar la fascia para el corazón es importante en su hora exacta y las tomo religiosamente. Discúlpenme, por favor, pero me agarra en el programa. Gracias, gracias, Ángel. Gracias, es lindo. Y luego, lo que decías de tu producción, es verdad, han ido a Chaclacayos, la casa, además son una gente demasiado linda, agradables, lindos, los chicos, se han portado maravillosos. Y ellos me hablan mal de ti y me dicen, ¡oh, no, está mal tratado! Mentira, mentira, le hemos pasado bien. Son unos bellos. Sí, de verdad. Y, bueno, Pepe, que es inigualable y para nosotros sí, el hecho de trabajar con tremendo productor y esta calidad de gente, sí, nos hace sentir bien y nos garantiza también el hecho de traer un espectáculo de una manera muy completa y nos permite mostrar el trabajo de una manera importante. Yo quiero agradecer, además de toda tu gente, por supuesto al público por la respuesta, por supuesto también al personal que me acompaña, al maestro Julio César Zavala, que siempre está con nosotros. Me dice, Fabiolita, se está desbordando esto. Tenía 20 coros, ahora tengo 60. No sé qué hacer. Y lindo, porque nos acompaña en esta puesta en escena el maestro Julio César, Shelly Tipián y Oscar Galvez, nuestros coreógrafos, siempre presentes. Maravillosos, todos maravillosos. Hernán Felipa, en la dirección musical. Tremendo músico. Hernán, espectacular de Hernán Felipa. Obvio. Oye, los músicos fuera del ballet, que es excepcional, cada grupo, cada chico, cada arte, cada tema, el anda del señor de los milagros, cada detalle. Gracias a Flor y a Reyes, gracias por esa anda maravillosa que has construido. Maravilloso, gracias a Flor y a Reyes. Gracias. A todo tu equipo, a todos, a cada uno de todos. Gracias, Andrés, gracias. Es que lo que pasa es que hay que agradecer en la vida para que fluya. Ustedes saben que siempre tengo el dicho de todos los sábados, lo que toco, hago oro, esa mujer lo acaba de decir lo mismo. Pero en la vida, uno de los secretos de la vida es que hay que ser agradecidos. El amor se paga con amor. Imagínense que estos espectaculares grupos de baile, que sincronizan homogéneamente todo, cada arte, no les agradezcamos. Solo la estrella y punto. No somos nada. Yo no sería un animador, un conductor de programa, o no saldría un programa de 4 horas 10 minutos si no tengo un gran equipo de producción. O sea, si no tengo el equipo de luminitos, de técnicos, de Swisher, de mi director Henry, el público es importante. El público que viene acá le da vida al set de sábado con Andrés, ellos también se merecen un aplauso fuerte. Gracias, sí. Gracias, mi Fabiola preciosa. Gracias por sus aplausos. Gracias, chicos. Fuerte, fuerte. En el Ticket. Fuerte, gracias. En los números que aparecen. Gracias por haber esperado. Adiós, gracias. Gracias, Michael. Gracias a todos. Así. Nos vemos en el Teatro Segura, en la tarde del sol. Gracias, querida. Gracias, chicos. ¡Que viva el Perú, señores! Este espectáculo, usted lo puede ver el 12 y 13 de mayo a las 7 y 30 de la noche, en el Teatro Segura. En el Girón, Huancabelica, 12 y 5 Lima. Más de 360 artistas en escena. Con un espectáculo que no se puede perder. Con la grande Fabiola de la Cuba.